Me iba a morir Si te pensaste mal, mal, muy mal Yo soy hijo de Dios y el mes sostiene en medio de la tormenta Como dice compadre, como dice, como dice ¡Hey! ¡Dai, da, da, da! ¡Omigo! Pensaste que me iba a morir Si te pensaste mal, mal, muy mal Yo soy hijo de Dios y el mes sostiene en medio de la tormenta Y no necesitas buscar a ninguna otra persona para mitigar Me encontré conmigo mismo y ahora soy feliz Eso es lo que te molesta Vamos a superar, vamos a tener mentira No intento que lo acabo Para averiguar, con que me abro con mis celos También tengo derecho para con tus culpas Hago las aguas, que rega de mi, ahora me os vi Todo va a pasar en día que suma que lo que me hiciste estaba mal hecho Y eso es normal que lo sientas ahora Tú sí probaste con otra persona Y te cachaste, no, no he superado No te eches mentira No te eches mentira No te eches mentira Madre y no es algo que me abro con mis celos Yo también tengo derecho Más que tú, más que tú, más que tú ¡Arriba el turismo! ¡Ay, dolor! ¡Ay, dolor! ¡Ay, dolor! ¡Te volviste a hablar! ¡Ay, dolor! ¡Ay, dolor! Saludos a la gente de Rivaña. ¡Ay, dolor! ¡Ay, dolor! ¡Me volviste a dar! ¡Pero en qué momento, Uribia! ¡Oye, Quique! ¡Hermosa! ¿Dónde está Chorí? ¡Ya! 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 Ahora sí, sabrás de consecuencia de tu engaño, cuánto valen mis besos. Pero si te toca llorar, ahora tú que según viva el mundo a conquistar, no eres rey, cobarde que nunca te merecí. Aquí tienes tu respeto, no me has superado. Fuiste tú quien lo acabó. No averigües más con quien me hable, con quizás no también tengo derecho. También tengo derecho a la vida y 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 la vida. También tengo derecho a la vida y 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 la vida. ¡Chau!